en la descripción del vídeo estará el canal de arturito y este que bueno me hizo el intro buenísimo intro arturito y este y bueno el fondo de la música estará también la creación del vídeo en el canal de music justin bueno así que comencemos hola qué tal les traigo este método casi para la mayoría de la gente pero consiste en algunos pasos que es totalmente fácil no es necesario no son pasos ni complicados tampoco lo primero 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 quiero decirle que este celular se cayó en el agua y por ahí mismo lo conectaron de una vez el cargador al momento que lo veían que el momento que se había caído en el agua y otra cosa este celular viene sellado yo trate de ser malo pero solamente donde donde puede ser malo la batería no la puede desarmar bueno no quiero que piense solamente que funcione para este celular sino que funciona para otros celulares lo usé también para sus celulares samsung como le digo el primer paso consiste en uno agarra el celular no desarmarlo por todo sino que quitarle la batería si se es posible quitar la batería quitarle el chip quitarle todo lo que tenga si es sellado hasta donde se pueda y bueno y los otros celulares que no son sellados si se le puede quitar todo ok agarran un plástico y con un poco de arroz que tape todo el celular lo deja ahí como unos dos días sin haberlo cargado porque dos días porque el arroz como le digo no sé mucho la cuestión del arroz pero el arroz tira un polvo un polvo que hace que se seque lo donde está lo que las piezas donde están húmeda o mojada en los dos días se va secando alguno lo pone en el sol también se puede pero lo pone en el arroz sería un mejor cuando lo pone en el arroz para dos días después de dos días pones a cargar el celular quizá de repente tu veis que no me prende todavía no me carga todavía solamente me enseña la batería no me enseña nada tranquilo no se preocupe lo deja cargando cuando usted ve como 3 horas cargando cuando usted ve como 3 horas cargando bueno tiene que esperar casi como 4 horas por ahí cargando y después de haberlo cargado lo deja reposado como unos un día y medio o dos días vuelve a prender el celular y usted verá que se podrá encender mira como le digo este celular cayó en el agua lo cargaron y lo volvieron a cargar solamente enseñaba una batería como si la batería estuviera dañada pero en si la batería no estaba dañada sino que como lo habían conectado el celular se puso como loco como le digo se puso así como hacia cosas así como al azar puede enseñar aquí cargadas quería encender y no quiere encender y bueno a este celular ojo si lo quieren hacer lo hacen si no no pero este método no lo encuentro en youtube no se si está en youtube tampoco me he tomado el tiempo de buscarlo pero este paso es así como le digo como le acabo de explicar hagan los pasos como le digo quizás no le puedo enseñar el ejemplo de como hice los pasos pero cuando me tenga otro celular le haré lo mismo paso que le hice a los otros celulares para que ustedes vean que no es falso que es cierto así que si no me entendieron igual dejaré en la descripción los pasos y escribirme en los comentarios que trataré de responderle lo más posible que pueda pero que ahora mira este celular lo voy a prender y mira ya me prende el celular se había caído en el agua y tenía la pantalla partida cuando se caía en el agua ojo mira quizás por ahí se podía se podía haber metido el agua pero lo puse en el arroz pero como de dos días después de dos días lo cargué y me después de dos días lo cargado como digo lo de reposé y me prendió pero como le dije yo lo desarmé donde podía y bueno espero en que que le haya servido esto y bueno chicos comentar comentar y bueno gracias